El dirigente de la Croca en Cozumel, Marco Antonio Torres, que se ha perpetuado en el cargo logrando en ese periodo bienes y vehículos de lujo, le exige al presidente electo Aurelio Joaquín González que cumpla la promesa que hiciera desde cuando fue candidato a diputado de gestionar para construir un centro de capacitación para trabajadores de la industria gastronómica y una guardería en beneficio de las madres trabajadoras y más ahora que es alcalde electo de Cozumel. Al respecto, si la están utilizando o no, pero lo que sí nosotros desde hace tres años cuando era candidato a diputado Aurelio Joaquín, nos hizo la promesa que nos iba a ayudar para que construyamos aquí en lo que tenemos de Baldo, que son más de tres mil metros, tanto un centro de capacitación para la industria hotelera y gastronómica, así como también una guardería para las madres trabajadoras, sin distinción de siglas. Lo que queremos es que se beneficien las madres que son trabajadoras. Creo que quiero decir con esto que no va a ser un requisito que sean de la CROC para que sean beneficiadas. también me ratificó ya ahora Aurelio Joaquín como presidente electo, pues de que sí nos van a apoyar, entonces nada más estamos esperando, porque también tenemos nosotros conocimiento que a la asociación de hoteles, también por parte del gobierno estatal, se les asignó cierta cantidad, creo que es un millón de dólares, para que construyeran un centro de capacitación, pero nosotros no vemos nada. Al ser cuestionado del porqué nunca ha dado la oportunidad de que otra persona esté al frente del sindicato, dijo que la dirigencia se lo ha ganado con hechos, no palabras, cuando se sabe que todo lo que se ha logrado en ese sindicato es a base de la absoluta ayuda del gobierno municipal que construyó el domo y parte de las instalaciones. Yo aquí en Cozumel llevo aproximadamente 15 años, pero repetimos, nos manejamos de una manera mucho muy diferente a los otros sindicatos y aquí como tú lo puedes ver y se palpa, ve nuestro edificio, ve nuestras instalaciones, lo que hemos hecho y nosotros somos el sindicato con menor número de afiliados que otras organizaciones sindicales y pues podrás ver que se nota en qué está invertido las cuotas sindicales. Para Notivision informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancur. Gracias.